A tres días de haber comenzado el Plan Nacional de Vacunación, se inició la inoculación en el establecimiento de Larga Estadía para Adultos, en Alerce, Puerto Motto, donde vive alrededor de 80 residentes. Así lo señaló el Intendente de los Lagos, Carlos Geise. Hoy día se comienza la vacunación de los residentes, ayer se vacunó el personal y el primer vacunado, don Francisco, estaba muy contento, muy feliz y nos decía, esto me proyecta a vivir hartos años más. Ahí uno ve la felicidad que tienen las personas cuando se sienten protegidos con esta vacuna. La vacuna salva vidas. Más de 86.000 vacunas para la región de los Lagos y hoy aquí en el ELEAM, el único ELEAM estatal que tiene la región de los Lagos, que está a su tope con 80 adultos mayores, entre hombres y mujeres, algunos autovalentes, otros no. Y que por supuesto hoy día, encarnado en la figura de don Francisco, está recibiendo esta esperanza que nos inunda a todos, por supuesto, de emociones y vamos a seguir trabajando fuertemente para derrotar esta pandemia. El Servicio Nacional de Adultos Mayores ejecutó un proceso de planificación para hacer realidad la vacunación en los establecimientos de la región. El ELEAM de Río Negro fue el primero que comenzó la atención a los adultos mayores. Hemos estado haciendo la vacunación para 80 residentes y cerca de 70 funcionarios de la ELEAM Alerza en Portomón. El mismo proceso se está efectuando en Castro y en todos los ELEAM, tanto de la provincia de Osorno, de Llanquihue y de Chiloé. Estamos muy contentos porque esto es, entre comillas, la esperanza que tenemos para nuestros residentes, nuestros funcionarios, de la finalización de un proceso que fue de contención, de no permitir y tratar de, en lo posible, no hubiera contagio dentro de los establecimientos en la que está día. Y la vacunación significa un proceso importante que luego de 28 días va a venir la segunda inoculación y con ella ya podemos estar, como dije recién, más esperanzados de que vamos a tener mejor calidad de vida. Las funcionarias también se vacunaron y ellas son mejores todavía que nos protegen porque ellas se vacunaron porque vienen de fuera. Y nosotros estamos acá dentro, resguardados, pero siempre tenemos que tener un resguardo sobre ellas. ¿Esperaba con muchas ansias esta vacuna? Sí, sí. Ansias para poder estar bien, pues. Para no estar pensando que puede agarrar el virus o cualquier cosa. Entonces esperaba que venga la vacuna. Se conoció que hasta el día jueves se tiene un registro de 16.200 personas vacunadas en la región de Los Lagos. Para el día sábado corresponde la inoculación a adultos mayores de 85 años y más.